La tragedia de Once y el aprovechamiento político de 51 muertos. Twitter del exdiputado Fernando Iglesias. Jaime y Schiavi los que los pusieron y los que los votaron y la reputa madre que los remilparió. El aprovechamiento político de la tragedia de Once por parte del monopolio no sorprendió. A minutos de los hechos del día miércoles, cuando no se sabía prácticamente nada de lo ocurrido, esto hacía el noticiero de Clarín. Cuando pensás mucho en el tren bala, cuando prometés mucho y cumplís poco, esto pasa. Las promesas durmientes matan, lo comprobamos. Al día siguiente en Twitter muchas personas a la vez replicaban mensajes casi calcados contra Cristina en un accionar clásico de los denominados trolls. Los trolls son una especie de ejército que inundan las redes sociales con consignas similares para generar reacciones en otras personas. Adivinen quién replicó estos tuits. Clarín. Todo el día como el tema más relevante en Twitter. Le apuntaban a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con los hashtags cacerolazos fuera a CFK y estamos buscando a CFK en alusión al silencio de la primera mandataria, que fueron respondidos como otro tópico. Yo estoy con Cristina, que sirvió para contrarrestar los tuits críticos. Tiempo argentino por Enrique Mayorenz, periodista y dirigente peronista porteño. Días de luto. No escuchemos el grasnido de los cuervos. La concentración mayor donde anidan, comandan y distribuyen las bandas de estos agoreros se sienta en la calle Piedras al 1700. He ahí el origen de un imperio crecido exponencialmente a partir de conseguir empresas arrancadas bajo presión y torturas durante la última dictadura cívico-militar, retribuyendo favores, ocultando el genocidio y obteniendo el manejo y propiedad de Canal 13 y los negocios conexos, cuatro meses antes que se abrieran las licitaciones amañadas del menemismo. A estos sobreactuados neoliberales les pagaron ocultando el desguace del Estado y la destrucción del empleo y de la cultura del trabajo. Y en estos días, con los cuerpos aún calientes de las víctimas de la tragedia de la Estación 11, siguen buscando carroña y azuzando a la gente conmovida con el solo objetivo de seguir limando al gobierno nacional, direccionando y forzando cualquier circunstancia para horadar la credibilidad de la política en general y del Estado en particular. El dolor nos seguirá acongojando mucho tiempo. Evitemos ahondarlo dejando de escuchar los grasnidos de los cuervos. Sigamos. La Presidenta expresó su dolor a través de un comunicado decretando dos días de duelo y suspendiendo los carnavales. Como era de esperarse, esta situación también fue aprovechada políticamente. A ver, la tragedia de 11 ocurrió hace ya más de 50 horas. La mayoría de los familiares o gran parte de ellos ya enterró a sus muertos. Hay cientos de personas heridas que todavía no pueden imaginarse el futuro en medio del shock que acaban de vivir y que siguen viviendo. Y también hay un silencio. Es un silencio que al principio no se notó entre tanto ruido, tanto dolor, pero es un silencio que hora tras hora se escucha cada vez más. Es un silencio que crece minuto a minuto. Cada minuto crece la presencia de ese silencio. Decime, ¿no tendría que decir algo? Algo. Un pésame, una autocrítica, la promesa de una investigación, algo. Aparecer, decir algo. Pero no. Ahí está el incómodo, pegajoso, molesto, el cada vez más irrespetuoso silencio. Hay mucha gente que se manifiesta por Twitter. ¿Cuáles son los últimos tweets de Aval Medina, jefe de gabinete? Habla de la muerte de Espineta. Pero no solamente habla de la muerte de Espineta. Lo que hace es poner una foto de Espineta con Kircher y dice dos flacos geniales que nos miran desde el cielo. Es decir, pega a Espineta con Kircher. De los 50 muertos, nada. ¿Por qué hay muertes que valen más que otras para nuestros líderes? Diario Clarín por Susana Biau. Desde que el miércoles por la mañana una formación del ferrocarril Sarmiento se incrustó en los topes neumáticos de la estación de Once, nadie ha vuelto a saber nada de Cristina Fernández. La única noticia fue un comunicado de circunstancias que expresó el pesar del gobierno y del pueblo por el estrago que, en pleno centro de la capital, dejaba decenas de muertos y centenares de heridos arriba de un tren de TVA. Si Cristina hubiera hecho el acto de presencia que hizo Macri, ¿no hubieran dicho que especuló con las muertes? Por supuesto que de Macri no lo dijeron. Estoy acá hoy para felicitar una vez más a los equipos de emergencia de la ciudad. Quiero felicitar al ministro Montenegro, a Néstor Nicolás, a Crescente, a Russo. Hoy los cuestionamientos parecieran estar centrados en el operativo, el operativo de rescate y todo lo que tiene que ver con el proceso de identificación de las víctimas. Hay una conjunción de al menos seis organismos estatales, tanto del Estado Nacional como del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, porque trabajaron de manera mancomunada el SAME, que es el Sistema de Atención Médica de la Ciudad de Buenos Aires, Defensa Civil, que también depende de la Ciudad de Buenos Aires, bomberos de la Policía Federal. Es decir, había diferentes estamentos que compartieron tareas de rescate. Ahora, el punto ahí es saber si existió o no una coordinación de todas esas tareas, porque hay alguien o uno de estos cuerpos debió haber coordinado, debió haber dicho, bueno, yo mando, para de alguna forma poder chequear si existía o no la posibilidad de que uno de los cadáveres estuviera atrapado entre tres y cuatro vagones. Comentábamos con Alberto Crescente recién que alguien mandó. ¿Quién mandó? En este caso, en el rescate médico, el que les habla, y en la parte operativa, Daniel Russo. Quiero felicitar a Crescente, a Russo. Tanto a Russo como a Crescente los conozco hace muchos años. Son dos tipos que saben como pocos en la República Argentina de emergentología y de catástrofes. Ahora, indudablemente acá algo falló, porque si la responsabilidad era de ellos, la de supervisar las tareas de todos, y se les pasó la existencia de un cadáver. En este tema también hubo protección de Clarín a Macri. La versión digital del diario había publicado una nota con el siguiente título, que luego borraron de Clarín.com, pero se olvidaron de hacer lo mismo en su cuenta de Twitter. Twitter de Clarín.com. 11. Garré y Macri habían elogiado la eficiencia del rescate. Luego lo sacaron a Macri y pusieron a Schiavi. Clarín.com del 26 de febrero. Garré y Schiavi habían elogiado la eficiencia del rescate. La nota que en su título nombraba a Macri fue borrada por la gente de Clarín para proteger a su socio político. Y si uno le presta atención a la nota que nombra a Schiavi y a Garré, ahí arriba, en donde se escriben las URL o direcciones, se ve que la nota vinculaba a Macri ya que dice El viernes en los incidentes en la estación de 11, mientras los familiares de Lucas pedían tranquilidad. Algunas personas que no parecían espontáneas en su totalidad generaban desmanes y cantaban que se vayan todos. Hasta TN dudó de la legitimidad de ese hecho. Como siempre, ¿no, Paula? Probablemente también haya gente que no tenga nada que ver con esta historia y tratando de agitar un poco la situación, que la verdad no se sabe si son gente espontánea que se ha juntado en el lugar, gente que ha llegado con alguna otra intención. Pero Ernesto Tenenbaum aprovechó esta situación para sumar más leña al fuego. Por el momento no existe ninguna progresión oficial, sin embargo, todos los familiares... Nacho, ¿qué están cantando ahora? Lina que se basa en todos. A ver, Gustavo. Que no quede ni uno solo. La verdad no se sabe si son gente espontánea que se ha juntado en el lugar, gente que ha llegado con alguna otra intención. Que no quede ni uno solo. Cerremos con unos párrafos de una excelente nota de Luis Bruchstein de ayer. Interés público. Uno se pregunta cómo se ven los medios en este tumulto que va desde la tristeza o la indignación solidaria, hasta el interés mezquino del cuervo que busca clientes en medio de la tragedia y que solamente tiene como objetivo el dinero que puede sacar. La tentación por equipararlos con los cuervos es grande, pero sería también injusto, porque la realidad es que se mezclan muchas cosas, y en una cobertura hay de todo, desde las buenas intenciones hasta los intereses económicos y las simpatías políticas. Lo importante es saber que en esa mezcla están esos intereses que sobrevuelan las imágenes del horror y los comentarios. Los mismos intereses que tenían antes de los hechos se vuelcan en las crónicas de los hechos. La tragedia no suspende nada, y menos los intereses afectados. Por el contrario, en esas situaciones son cuando más pueden aprovechar la situación privilegiada que les otorga la sociedad para forzar el límite de la información y llevarla a donde les interesa. No hace falta investigación ni peritaje porque el culpable siempre será el mismo, ya sea si hay sequía, terremoto o choque de trenes. No hay novedad en esa noticia de los grandes medios. No se trata de buscar chivos expiatorios, ni venganzas, o linchamientos ni oportunismos políticos. Seguramente habrá delimitación de responsabilidades que se desprendan en la investigación. A partir de ese punto solamente quedará tomar las medidas correspondientes ante la sociedad y ante la justicia. Pero todas estas definiciones tienen que empezar a tomar cuerpo. Tanto las que plantean una estrategia a largo plazo en materia de transporte público como las que están condicionadas por el accidente fatal de once. Y en ese punto ya no importan las campañas interesadas u oportunistas a las que finalmente les interesan tanto las víctimas como a los cuervos de los accidentes. El foco tiene que estar puesto en el interés público.